Hola que tal como veis os traigo un libro de firmas para primera comunión y está inspirado en un modelo que me pidieron el año pasado para una chica de aquí de mi ciudad y nada su idea era que tuviera parís y eligió esta muñeca y todo demás pues salió de mi creatividad y ha gustado tantísimo este modelo y muchísimas personas me han preguntado por él que os traigo otra versión este es para miriam y veréis la combinación de papeles es distinta pero sigue siendo muy dulce y muy tierna con estos rosas palo tan bonitos también ha querido que siga con la torre eiffel porque a la niña le gusta la muñequita la misma que le he decorado el pelo con perlitas he puesto unas florecitas y nada y le he puesto un colgante aquí de adorno con su inicial en este caso porque me parecía que quedaba bonito y la torre eiffel ya lo estáis viendo todo lo demás pues igual en cuaternación de espiral o guairo doble que me gusta mucho utilizarla porque es muy resistente y al final esto lo van a usar mucho y va a haber mucho niño moviéndolo hacia abriéndolo y cerrándolo la trasera es así siguen los mismos papeles que la portada y he mantenido la puntilla también y el cierre como estáis viendo aquí pues le he hecho un eyelet en rosita palo también y sale un lacito que lo cierra como veis es muy muy bonito y a la hora de abrirlo vamos a encontrarnos con lo siguiente si lo estáis viendo bien le he hecho un bolsillo con la idea de que guarden recuerdos lo que quieran el menú o la invitación alguna cosa que que le hagan y le he hecho este tarjetita para que ponga cuando recibe su comunión en la iglesia el día y la hora que lo rellene la niña con sus manitas y por aquí pues puede seguir escribiendo pues o pegar una fotografía no le he puesto todavía el lazo se me ha olvidado ahora me estoy dando cuenta ahora mismo le voy a poner un lacito como este aquí metido en el ojal veis el ojal pues llevará el lacito luego aquí es la primera hoja que yo le pongo siempre este texto y este año lo que he hecho es enmarcarlo porque me parece que queda mucho lo también he marcado y lo he decorado con sellos nuevos que tengo y luego ya pasamos a páginas para fotos veréis todos los hago distintos entonces en este este trozo de papel lo he dejado suelto porque me gustaba como quedaba la el contraste y y se lo he puesto así suelto le he puesto otra torre eiffel aquí y aquí pues puede escribir algo o pegar una fotografía pequeña y luego esta es la página principal para la foto de la niña vestida de comunión que la puede poner así una foto de 10 por 15 y encajarlo aquí debajo porque esta zona la he dejado como veis sin pegar le he puesto también unas florecitas como las de la portada y luego ya pasaríamos a la zona de firmas en esta parte si quiere también puede pegar más fotografías y bueno las hojas de firmas lleva 20 y todas como veis llevan sellos la trasera lleva este sello que pone mi primera comunión y aquí vamos intercalando la pluma con el cáliz la pluma con el cáliz y así todas vale esquinas troqueladas y la última página pues le he hecho un bolsillo aquí lateral pequeñito a ver para que lo veis por la tijera veis bueno ya lo es un bolsillo lateral por si quiere meter alguna cosita o un cd con fotos por ejemplo lo puede encajar así y este es el álbum digo el álbum el libro de firmas que he hecho para miriam espero que os guste mucho y nos vemos próximamente un besoto un besuco para todas y todos adiós